¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, ¡mándale cumbia! Para todos los míos la ven Siempre te tenía animado Pero no me animaba a decirte que te amo Solo soy un pobre enamorado Y hace un tiempo que por ti vive ilusionado Mi amor Ay, 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 amor Sufre mi corazón Wea, wea, wea Solo quiero que esta noche Me regales un beso Solo quiero que esta noche Me cumpla este deseo Solo quiero que esta noche Me regales un beso Solo quiero que esta noche Me cumpla este deseo Solo quiero que esta noche Tu cabecera Con un sentimiento Acércate Acércate Quiero hablarte de amor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Si me quieres Mi amor Y se hace tiempo Te quiero contestarte Yo no quiero que me olvida Si vas a traer con mi corazón Te quiero para decirte que te amo, pero soy un pobre enamorado, casi el tiempo que por ti vive ilusionado, mi amor. Solo quiero que esta noche me regale su peso, solo quiero que esta noche me cumpla este deseo, solo quiero que esta noche me regale su peso, solo quiero que esta noche me cumpla este deseo, estoy intentando decir que quiero todo, todo, solo quiero conquistar un corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!